Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que tratamos de hacer en conjunto todos los profesionales de nuestro parque de la salud para hacer procesos educativos y preventivos sin reemplazar una consulta médica. Nuestra finalidad es poder desarrollar temas que tengan que ver con eso que vemos a diario en la consulta, esas experiencias que vivimos con los pacientes, ese aprendizaje que todos ustedes nos dejan a nosotros en nuestra práctica médica y queremos que de esta manera ustedes puedan poner en práctica ciertas recomendaciones y consejos para prevenir, esa es nuestra finalidad, prevenir el proceso de la enfermedad. Muchas personas nos preguntan en la consulta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud desde la desintoxicación? Sí, muchos procesos de la enfermedad son el resultado de la intoxicación y no es la intoxicación de que me comí esto y me cayó mal, no, es la contaminación medioambiental, es el estrés, es la ansiedad, es nuestra forma de vida, todos estos factores que de una u otra manera deterioran el cuerpo humano. ¿Qué podemos nosotros hacer para cambiar estas situaciones? Cuando nosotros hacemos la historia clínica lo primero que elaboramos en ella es toda una historia de procesos de vida que tiene el paciente y en su conjunto nos permite hacer con las ayudas diagnósticas y con los métodos de imágenes un diagnóstico. Con base a esto nosotros iniciamos un proceso terapéutico para que la persona de una u otra manera pueda tener unas ayudas y evitar tantos procesos de enfermedad. Yo voy a hablar un poco de esa parte de la historia clínica con la doctora Dafna Rodríguez Baloy que nos acompaña en la consulta nosotros en Manizales, en Bogotá, en Armenia, en nuestro Parque de la Salud también, donde estamos grabando en este momento en Dos Quebradas y que ustedes tengan ciertas pautas y conceptos del grupo de médicos para que no lleguemos a ese proceso de enfermedad, porque definitivamente lo interesante de la práctica médica es que nosotros no nos sentemos a tratar enfermos, es que nos podemos sentar a hacer un proceso educativo en la consulta preventivo, por eso tratamos que a la consulta entren todos los acompañantes y que ustedes vengan con la familia que puedan, porque es que el proceso de enfermedad no es de una persona, es de un contexto familiar, es de entender qué es lo que está pasando en todo ese círculo familiar. ¿Saben que cuando nosotros hacemos un coprológico tratamos de que se lo haga toda la familia? Cuando encontramos una patología, un cáncer de estómago, todos se hagan la endoscopia, o un cáncer de seno, todas se hagan los estudios de senos y demás, porque es que la enfermedad es un contexto familiar y a eso es lo que queremos llegar. Doctora Dafna, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Muchas gracias por la invitación. Bueno, algo muy importante que tratamos nosotros de verificar siempre en la historia clínica es primero que nada el trabajo que tenga un paciente, los riesgos exposicionales son muy importantes en el contexto clínico y en cómo vamos a enfocar cualquier trabajo de desintoxicación. Hay personas que llevan 20 y 30 años en temas que no aparentemente son tan complicados, por ejemplo el uso de telas, que tiene que ver mucho con las alteraciones pulmonares, o las exposiciones, las personas que trabajan en el área agrícola o con ganado o con ese tipo de cosas, pues tienen unas exposiciones más grandes, pero en el día a día las amas de casa, por ejemplo, tienen unas exposiciones a un mundo de químicos que no se consideran como un riesgo laboral y que realmente hacen parte del contexto de intoxicación crónica. Digamos que tenemos que hacer como un panorama grande de cuáles son los tipos de intoxicación, está la intoxicación electromagnética, que es muy común en estos días porque tiene que ver con todo el uso del material de celulares, computadores, etcétera, que ya hace parte de nuestro día a día si no trabajemos como frente a un computador. La intoxicación como tal con los alimentos, no lo que estábamos hablando ahorita, Jorge Enrique, de que me cayó mal y de que estaba, digamos, en malas condiciones, sino por el uso de germicidas y de cosas que se utilizan en los alimentos que estamos consumiendo ahorita. La exposición ambiental, pues que también es obviamente parte del problema en un mundo tan contaminado como en el que estamos y realmente debemos empezar a enfocar de acuerdo a los síntomas cuál sería el proceso de desintoxicación más favorable para cada paciente, ¿cierto? Dentro de eso podemos establecer diferentes planes y en nuestros parques de la salud tenemos diferentes planes de desintoxicación y también hay algunas técnicas y conductas que pueden tomar los pacientes, inclusive en casa, que pueden ser muy benéficos para sus celulares. Estábamos reunidos estudiando la noche anterior y hablábamos del proceso de desintoxicación. Muchas personas tienen claro esto, ¿yo qué puedo hacer para desintoxicarme? La gente sabe que nos estamos intoxicando y de mil maneras, ni qué decir la parte nutricional, qué triste a lo que hemos llegado, tener que uno utilizar ciertos elementos que llamamos comida y vamos a un supermercado y vemos una cantidad de comidas que tenemos o que llevamos a nuestras casas, pero que si tuviéramos la curiosidad de leer un poco más, sabemos que no es comida, que lo que estamos llevando es una serie de conjunto de cosas que nos pueden quitar el hambre, pero nos dan unos efectos sistémicos muy graves. Y a esto lo tienen que ver ustedes con cuidado en todo lo que son cocos y frascos. A mí me aterra, por ejemplo, ver un juguito de caja, que es muy fácil para nuestras mamás despachar a sus niños a sus colegios y escuelas con esto como un supuesto alimento, pero no han tenido la curiosidad de conseguir una lupa porque lo escriben tan pequeño que se necesita y leer qué es lo que realmente le están dando como alimento a sus hijos y por qué muchos de ellos empiezan a tener una serie de cambios sintomáticos a raíz de esto, pero que no le prestan esa intención o de pronto esa atención o de pronto no tienen la curiosidad de percatarse que muchos de esos elementos son los que están llevando a la enfermedad a su hijo y buscan en un medicamento el tratamiento. Entonces se tomó esto, el niño se enfermó, no se percatan de eso, entonces démosle un antihistamínico o démosle cierto elemento químico para manejar un síntoma, cuando realmente lo que necesitamos es cambiar cosas sencillas. Y todo esto en su conjunto nos llevan al proceso de la enfermedad. Vamos después de este corte comerciales a hacer un análisis de estos para poder decirles a todos ustedes qué podemos hacer para desintoxicarnos, qué podemos hacer para mejorar nuestra salud, después de este corte comerciales. Muchas personas que vienen a la consulta, uno de sus motivos de consulta es me comí algo, hice algo y me enfermé. Entonces ahí empieza la historia clínica. Porque es que muchas personas están buscando es, deme algo para lo que tengo ahora. Y pues consideramos, por lo menos en nuestra práctica en los parques de la salud, que no es eso, no es buscar el manejo para un síntoma, es qué pasó. Y en la historia clínica, doctor Germán Ruiz Bolívar, que también nos apoya en la consulta, en Anserma Caldas y en Manizales y acá en Dos Quebradas, somos muy enfáticos en el proceso de elaboración de la historia clínica. ¿Qué factores son los que inducen al proceso de la enfermedad? Bueno, en la historia clínica siempre preguntamos del paciente qué hace, en qué se desempeña sus labores, así no sean labores remuneradas. Vemos, por ejemplo, en las amas de casa que se desempeñan muchas veces en el apoyo al esposo, hacen manualidades y están expuestas a factores de riesgo y esto implica procesos de enfermedad. Por ejemplo, químicos. Hemos visto mucho en el campo, por ejemplo, la señora se desempeña en el hogar, en sus labores domésticas y el que trabaja afuera es el esposo, pero llega contaminado de químicos, de los fumigantes, de los agroquímicos, en la ropa, en sus vestiduras. Entonces, esto llega al hogar, ella lava la ropa y allí va a estar expuesta a un factor de riesgo que la va a enfermar. Otra de las cosas es el tabaquismo. Ah, claro, el tabaco. Entonces, la persona que lo consume, incluso se dice que la persona que es el fumador pasivo está expuesto el doble de factor de riesgo al que lo fuma, porque está inhalando más cantidad de aire con el humo que la persona expulsó. Entonces, las personas que fuman en recintos cerrados están contaminando a las personas que están a su alrededor. Con nosotros vienen médicos a rotar y a hacer procesos de capacitación y muchos continúan en esa parte de apoyo médico de base con nosotros, porque en la medicina hay que hacer equipo y la práctica médica debe ser en equipo. Y es muy frecuente que los pacientes que han pasado en consulta por nuestros parques de la salud son atendidos por varios médicos. Personalmente, yo ya no atiendo consulta, siempre lo atendemos en conjunto y analizamos el paciente en conjunto. Pero sí es muy importante que el doctor Daniel Castro, que también nos acompaña en la consulta, nos hable un poco de esa parte integral de la historia clínica y de analizar el proceso de intoxicación del paciente para luego entrar a un proceso terapéutico. Muchísimas gracias, doctor Jorge Enrique. Y es un placer para todos los televidentes acompañarlos en esta oportunidad. Básicamente, como mencionaba el doctor Jorge Enrique, nosotros hacemos una consulta integral en donde no solamente nos enfocamos en determinar qué está ocurriendo en el cuerpo físico, también nos enfocamos en evaluar cómo se encuentran las emociones de las personas, cómo se encuentra su mentalidad, porque esto también obviamente es un factor muy importante que interviene en las enfermedades. Básicamente, en el proceso de salud y enfermedad hay cuatro determinantes que nosotros analizamos en consulta. Uno de ellos es el factor biológico, que está dado por las características del paciente antecedente médicos, procesos que tenga en el momento, pero también está el factor psicológico, que es lo que el paciente piensa de la vida, son sus hábitos, es cómo maneja el estrés. También algo que analizamos es el factor medioambiental. Como estábamos hablando, estamos frecuentemente enfrentados a muchos tóxicos y no nos damos cuenta y esos tóxicos empiezan a desarrollar unos procesos patológicos en nuestro organismo que algunos no se manifiestan inmediatamente, algunos pueden tardar muchos años en manifestarse. Entonces, y también pues analizamos el factor familiar, analizamos, pues tratamos de hacer la consulta lo más integral posible para poder recomendarle al paciente cómo cuidar la salud de una forma más completa. Entonces, esto es lo que hacemos en consulta y por eso, pues, para mí es un privilegio poder evaluar un paciente en compañía de otros profesionales y poder evaluarlo y colaborarle en todas estas áreas. Doctora Adapta. Algo que me parece muy importante recalcar ahí, anudando con lo que estaba diciendo Daniel, es que las manifestaciones de las que estamos hablando, que hemos dicho muchas de las causas, pueden ser muy difíciles a veces de identificar. Así como hay procesos de intoxicación que son muy agudos y que el paciente inclusive puede llegar a una unidad de urgencias porque tuvo una intoxicación con órganos fosforados o qué sé yo, pues hay otras manifestaciones que son muy difíciles de coger porque van pasando a través del tiempo como síntomas muy normales. Uno de ellos es el agotamiento crónico que llega a ser prácticamente uno de los principales motivos de consulta en este momento en nuestros parques de la salud y es ese paciente que viene como decayendo en su actividad física, en su capacidad laboral, en su capacidad de enfrentar como las cositas de la vida, que aparentemente puede confundirse con un proceso inclusive de depresión o simplemente de intolerancia a las actividades a las que estaba acostumbrado. Y otras de las manifestaciones son las manifestaciones gastrointestinales que también son muy comunes. Digamos que esas dos no se identifican siempre como una intoxicación y realmente hacen parte de las manifestaciones más grandes de intoxicación. La otra cosa digamos grande e importante con respecto a lo que estaban hablando ahorita del tabaquismo de las exposiciones químicas son las alteraciones pulmonares, las muy conocidas neumoconiosis o hay otras que no se clasifican como neumoconiosis pero ahí están y son las alteraciones pulmonares que se producen a partir de la exposición a algún químico, ya sea tabaco o sean químicos industriales. Digamos que a mí me parece muy importante que el paciente recuerde que ese proceso de agotamiento crónico y de fatiga crónica e inclusive el insomnio pueden ser manifestaciones de intoxicación crónica que no son siempre tan claras y tan manifiestas los eventos que llevaron digamos a ese desenlace y que eso hace parte de lo que tenemos que tener en cuenta para pensar en una desintoxicación y que no necesariamente son manifestaciones agudas y tan claras pues como digamos estímulo-respuesta. La odontología es un proceso que nosotros siempre tenemos de la mano en la consulta médica y los pacientes entran a nuestra consulta o piden una consulta médica pero por qué me van a pasar por odontología y es un proceso y por eso lo hacemos desde la parte educativa. La doctora Adriana Amaya, yo quiero que nos cuente la evaluación tóxica que puede tener el paciente desde la boca. Bueno, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, si bien la intoxicación que ustedes comentan aguda o crónica a través de la parte alimenticia o psicológica como tú dices, es importante también tener en cuenta algunos químicos que nosotros utilizamos en la vida como sería la tintura del cabello, como serían el maquillaje que tiene también algunos componentes químicos que contaminan el cuerpo, pero en odontología específicamente todos los materiales odontológicos tienen químicos que contaminan, algunos más que otros. Nada va a reemplazar nuestros dientes, la estructura dental. Entonces, ustedes con frecuencia me han escuchado hablar de la amalgama, que son las calzas grises, que tienen mercurio, pero si hablamos y hacemos un análisis de todos los materiales, todos tienen químicos. Las prótesis totales, que es un acrílico, esa pasta rosada tiene cadmio, los metales que se utilizan en los puentes son cromo cobalto, algunos son paladio, utilizamos vidrios, utilizamos cementos, entonces todos son tóxicos, pero resulta que algunos materiales se comportan de diferentes formas. Siempre satanizamos, digamos así, el amalgama y el mercurio, porque este tiene la habilidad de desprenderse fácilmente con las temperaturas de los alimentos, con los diferentes pH en la boca, con la acidez, con el bruxismo, el roce entre uno y otro, metal. Entonces, este también se va desprendiendo, nos lo vamos tragando y vamos contaminando el cuerpo. Entonces, ustedes dirán, estamos metidos en un problema. Después de este corte de comerciales, vamos a tratar de salir de él con ciertas recomendaciones. Ya regresamos. El cuerpo siempre busca la posibilidad de encontrar la salud y los animales, si uno observa un poco, se enferman y entran en lo más sencillo del proceso de desintoxicación, que son los ayunos. Un animal enfermo trata de no comer. Hay que poner eso en práctica en nosotros. Por eso, cuando nosotros hacemos la terapia inurral, primera recomendación, consumir fruta todo el día, un ayuno. El segundo, y lo digo a título personal, por la experiencia que he tenido durante la práctica médica muchos años, siempre entiendo que uno no puede encerar sin haber barrido. Y en nuestras fórmulas tratamos que los pacientes inician tomando el desintol para hacer un proceso de desintoxicación, luego de toda esa historia clínica que mencionábamos anteriormente. Con esos dos factores, ayuno y desintoxicación, que es el desintol, empezamos el proceso. Pero ya vienen luego las otras recomendaciones. Bueno, una de las primeras recomendaciones que hacemos en nuestras consultas es el ayuno terapéutico. Entonces, ayuno terapéutico, hay varias formas de hacerlo. Una forma sencilla que nosotros recomendamos es, después de haberse hecho el desintol, cada ocho días hacer un ayuno de fruta. No repetir el desintol, porque este se debe hacer cada tres meses o seis meses. Entonces, un ayuno de fruta, solo un día, fruta cada hora, para que la persona no sienta fatiga, no sienta hambre, no sienta mareo, y una sola fruta por vez. Puede utilizar dos, tres frutas en el día, sin mezclarlas. Entonces, una de las reglas de la frutoterapia es no mezclar frutas. Preferimos que las frutas ácidas sean en la mañana y frutas dulces en la tarde. Entonces, cada hora una porción de fruta, ácidas en la mañana y dulces en la tarde. La odontología es algo importante, entonces nos han escuchado ustedes hablar de amalgamas, y todo el mundo dice, no, va a correr a que me quiten las amalgamas. ¿Los procesos de desintoxicación desde la boca con cuerpos extraños y materiales deben de ser programados? Por supuesto, es peor retirar un material de estos sin tener la precaución necesaria. Entonces, los odontólogos neurofocales nos apoyamos de todas las herramientas médicas que van a explicar los doctores más adelante, pero se debe seguir un protocolo especial de desintoxicación utilizando un medicamento especial que barre ese mercurio. Y además, durante el proceso de corte de la calza, esa gris, se produce un vapor que se llama metilmercurio, que respiramos y en ese proceso la intoxicación es aguda. Entonces, utilizamos también otros medicamentos, antioxidantes, vitamina C, los sueros que la doctora va a explicar y diferentes protocolos de desintoxicación. No es conveniente salir corriendo a cambiarse las calzas por cambiar. Hay que hacerlo con seriedad y con profesionalismo. Y lo que dice la doctora, respiramos, porque son ustedes los odontólogos y el paciente y, en fin, es un proceso, los auxiliares. Entonces, mire que, como decía el doctor Germán, es que la persona llega a la casa con eso, es que eso se impregna y se transmite. Entonces, es un contexto muy grande el que hay que analizar. Más consejos de desintoxicación, doctor Daniel. Bueno, pues, está lavar muy bien los alimentos. Ya sabemos que, como nos mencionó la doctora Dafna, hay muchos herbicidas en ellos, muchos componentes que ingresan a nuestro organismo y empiezan a producirnos daño. Algo muy importante, las personas se intoxican todos los días cuando están almorzando, cuando están comiendo y viendo noticias. Desafortunadamente, las noticias a las cuales nos exponemos son noticias muy negativas, noticias en donde siempre hablan de matanzas, de cosas muy malas que están ocurriendo. Y, desafortunadamente, nosotros no podemos hacer en ese momento algo al respecto. Lo que sí podemos hacer es concentrarnos en lo que estamos haciendo, en alimentarnos bien y, más bien, evitar ese tipo de información. Una forma de intoxicación es la sobreinformación. Y, desafortunadamente, nosotros estamos expuestos a una información muy negativa, que, obviamente, nos va a estresar y eso va a desencadenar muchas reacciones de nuestro cuerpo que también van a influir en el proceso de enfermedad. Cuando dice Daniel que están comiendo, ¿y es qué están comiendo? Porque está escrito en todos los libros que hay alimentos que oxidan e intoxican el cuerpo. Y, entonces, tenemos que hablar de los lácteos, de los alimentos blancos, azúcares, exceso de sales. Con los azúcares tenemos unos problemas gravísimos porque producen sulfitos, son inmunosupresores, es decir, que bajan las defensas, oxidan el cuerpo. Lo que vengan, cocos y frascos, simplemente tengan la curiosidad de leer. Realmente son alimentos muertos, atún, sardinas, salchichas, perros, jamones, mortadelas, todos estos alimentos son comida muerta. Analicen, estudien eso porque ustedes mismos se dan cuenta. Me comí uno de estos alimentos y ahí mismo sienten el síntoma. El cuerpo les habla, ¿a través de qué? De algo, una alergia, diarrea, tos, mil cosas que les pueden dar. Entonces, esto es interrogatorio, son consejos, hablamos de todos estos procesos, pero hay ayudas terapéuticas más grandes que hacemos para estos pacientes que están buscando procesos de desintoxicación. Por ejemplo, la limpieza de colon con recambio y flora intestinal. Las personas que vienen y se quedan en nuestra casa hotel de los parques de la salud, seis días. La gente dirá, ¿seis días? Pero es que son seis días para el resto de la vida, donde ustedes pueden hacer un cambio total de aprendizaje y de desintoxicación. Pero acompañado a estos, hay otra serie de ayudas terapéuticas que ya sí son manejadas desde la parte médica. Bueno, otro de los protocolos que hemos establecido como desintoxicación es un protocolo que también se puede hacer en cinco días, sea seguidos o separados una vez por semana, que implican una sueroterapia con ozono. El ozono es un gas de oxígeno modificado que tiene unos beneficios importantes para nuestra salud y para el proceso de desintoxicación, al que se le aplican tres medicamentos que van enfocados a la función hepática, la función renal y el endotelio, que es parte donde se guarda, digamos, toda la basurita de nuestro cuerpo. Se hace un ozono rectal, que también hace parte de la desintoxicación similar a lo que estábamos hablando ahorita de colon, solo que con otra técnica muy diferente, y una cosa que se llama una cámara de infrarrojo lejano, que va a producir una desintoxicación a través de la piel. Ese es uno de los procesos que también nos ha dado unos muy buenos efectos y sobre todo lo utilizamos en pacientes que de pronto no pueden ser expuestos a la terapia de colon, que tiene obviamente unas indicaciones y unas contraindicaciones, y los beneficios han sido maravillosos. Es decir que si ustedes analizan esto, estamos hablando de una consulta muy integral, no de médicos o deontólogos, apoyos diagnósticos e inicia lo más sencillo, entonces la dieta, el ayuno, la desintoxicación, el desintoxicación en nuestro caso, y ya nos entramos a procesos ya más grandes, a la limpieza de colon con recambio y flora intestinal, las limpiezas de ozono rectal con sueros y con cámaras de vapor con infrarrojos que nos ayudan a drenar y a desintoxicar. Todo eso de acuerdo a qué? A una historia clínica. Es individual, no es que todo el que entre acá al parque de la salud vamos a hacer este protocolo, no dependiendo. Por eso es importante que entiendan que para un proceso de desintoxicación debe haber un análisis integral, y con base a esto las ayudas son muchas y los resultados maravillosos. Vamos a este corte comerciales. El paciente llega a buscar una consulta. No todos están pensando en la desintoxicación. No todo el mundo entiende o maneja el tema de entender que uno puede llegar a un proceso de enfermedad por un proceso de intoxicación. Sí, yo puedo estar haciendo amigdalitis, puedo tener muchos dolores, puedo tener un proceso de crisis hipertensivas, de diabetes, crisis de dolores de cabeza, cerveza, todo lo que ustedes consultan. Se elabora un proceso diagnóstico integral. Como digo, lo atendemos en grupo. En mi caso no atiendo la consulta, la atendemos siempre en grupo. En el día para tu salud, la gente que se puede dar ese regalo, que lo hacemos en Dos Quebradas y en Manizales, pues a la persona se le hace un estudio de 12 horas de acompañamiento con diferentes especialidades y ayudas diagnósticas para finalmente determinar un procedimiento terapéutico. sea nuestros productos o sea decirle a la persona necesita estarse los seis días en la limpieza de colon con recambio de flora intestinal o los cinco días en el proceso de terapias de ozono y sueros y de cámaras con infrarrojos para desintoxicar y otras terapias. Pero ese tratamiento en conjunto es lo que a nosotros, a través de ese análisis médico, nos va a permitir determinar esos procesos. Ahora, ¿por qué la odontología como primera terapia? ¿Por qué nosotros hacemos ese estudio integral? ¿Cómo puede repercutir realmente o cuál ha sido ese resultado de su práctica odontológica? De decir, si este paciente que vino a buscar cualquiera de los médicos por un proceso X, su origen estaba en la boca o la boca ayudó como complemento terapéutico en el paciente. Hablemos un poco de esas experiencias de tantos pacientes que vemos con resultados positivos, doctora Adriana Mayer. Bueno, es muy satisfactorio poder compartir esta parte. El paciente llega y ya hemos insistido, muy reacio, a pasar durante una consulta médica a la consulta odontológica. Hacemos un análisis de toda la cavidad oral, de la postura también de la mandíbula, las alteraciones que puede tener en la articulación y la parte facial. Pero el análisis, mejor dicho, la odontología neurofocal, como ya dijimos que todos los materiales eran tóxicos y como hay muchos procedimientos que utilizan otros químicos, no solamente metales, entonces pueden actuar como una interferencia en todo el cuerpo. Hacemos este análisis y encontramos que muchísimos de los que nosotros llamamos campos interferentes, que puede ser un foco infeccioso, que puede ser ese metal, que puede ser una cordalita torcida incluida que haga presión, que puede ser una mala mordida. Todo esto influye directamente en la patología. Encontramos, yo siempre comparto mucho personas mayores que vienen a la consulta odontológica y tienen prótesis totales, tienen cajitas de dientes. Cuando llegan me dicen, no doctora, pues yo no voy a pasar a odontología porque no tengo dientes. Y yo me sorprendo porque al retirar la prótesis, aprovechamos para hacer educación, retiramos la prótesis y tienen hongos, tienen cándida en todo su paladar, las prótesis contaminadas, prótesis de 20, 30 años, tragándose todas estas toxinas y con problemas gástricos o con problemas de colon. Entonces, desde allí podemos solucionar, con solo retirar, cambiar este material, hacer unas observaciones especiales, podemos colaborar con el tratamiento. Los problemas artríticos, reumáticos, toda esta contaminación que hemos hablado de los metales, al retirarlos con el protocolo que es, pues nos va a funcionar perfectamente el tratamiento suyo. Yo no estoy diciendo que una amalgama produzca artrosis, pero sí estoy diciendo que se acumulan las articulaciones y no me va a dejar funcionar los medicamentos. En las alteraciones de la articulación temporomandibular, también repetidamente hemos hablado que la postura de la mandíbula, si se altera, puede hacer presión en esta zona de la cara y está directamente relacionado con el oído. Entonces, podemos tener tinnitus, zumbidos, migrañas, neuralgias y al tener una posición ideal, también vamos a cambiar la postura de la columna y vamos a solucionar muchos problemas. Doctora Adriana, decía el doctor Daniel Castro ahora, y analizamos nosotros mucho los factores emocionales en la consulta médica y el estrés, la ansiedad y las preocupaciones y tantas cosas nos llevan a un problema odontológico que es el bruxismo. Sí, desafortunadamente es un procedimiento de apretamiento y rechinamiento de dientes, inconsciente, generalmente en la noche. También se presentan niños, los niños también sufren de estrés. Nosotros algunas veces no valoramos ese estrés que puede sentir un niño en un colegio porque sus letras no quedaron bien redonditas, porque no pudo hacer bien la tarea, porque sus compañeritos le hacen el famoso bullying. Los niños también sufren de estrés. Y bruxan, existe una diferencia entre bruxismo, que es rechinar esos dientes y como patinar entre las dos mandíbulas, y el briquismo, que es apretar los dientes y se produce una contracción de todos los músculos faciales. Ese estrés, o sea, aquí también tenemos que manejar la odontología en conjunto con ustedes, manejar desde unas placas y una relajación muscular, pero también la parte psicológica, porque si no, no vamos a lograr nada. El doctor Germán Ruiz es especialista en medicina ocupacional y se habla de los factores de intoxicación desde la parte laboral y se habla también de las pausas activas y se habla también de la actividad deportiva. Todo esto juega un papel importante en los procesos de desintoxicación. ¿Realmente es tan importante esos descansos y hacer actividad física? Claro, ya es una norma que todos los trabajadores deben tener durante su jornada laboral del día unas pausas activas, un descanso tanto desde la parte mental como un descanso de su parte muscular. Entonces se llaman las pausas activas laborales. Entonces se recomienda de acuerdo a su puesto de trabajo cómo se debe hacer esa pausa. Entonces, por ejemplo, las secretarias que están constantemente sentadas atendiendo público deben hacer un time en el trabajo, levantarse, hacer un estiramiento muscular de sus piernas, de su columna, del cuello, de las manos, para relajar y que no se acumule, porque ya se sabe que hay estrés acumulativo en los músculos y desde allí va a haber tendinitis y procesos patológicos de las articulaciones. ¿El ejercicio como proceso de desintoxicación? Bueno, el ejercicio es importantísimo. El ejercicio se dice que es el mejor medicamento que hay, porque es el que no produce reacciones adversas, siempre y cuando sea bien dirigido y bien hecho. Entonces debe tener varias condiciones. Uno que se llama la frecuencia, la intensidad y la duración. Frecuencia es que ya la Organización Mundial de la Salud habla de cinco veces por semana. La intensidad es que debe subir nuestra frecuencia cardíaca. Hay una formulita, pero debe, en forma práctica, es que la persona pueda caminar o trotar y pueda hablar con un compañero si va. Entonces, si ya no es capaz y empieza, quiere decir que se está excediendo. Y la duración debe mantener esa frecuencia cardíaca mínimo media hora. Entonces, el ejercicio es el mejor medicamento cumpliendo esos tres requisitos. Algo también importante recalcar con respecto a esa parte del ejercicio, es que además el ejercicio tiene un componente emocional bastante importante, anudándolo con lo que estábamos diciendo ahorita. El ejercicio sabemos que tiene unos, digamos, unos cambios en nuestros neurotransmisores, cereales que nos permiten tener una mejor aceptación a las situaciones, digamos, que no nos gustan tanto de nuestra vida. Además, nos ayuda a relajarnos en la noche, a tener una mejor calidad de sueño, a que nuestra musculatura y demás entre en una posición de relajación por el movimiento y de esa manera podamos tener los mejores beneficios. En cuanto a lo de la frecuencia, intensidad y duración, pues muy importante notarlo y es algo que, digamos, discutimos con nuestros pacientes casi que todos los días, porque la gente le dice a uno mucho, no, yo no hago ejercicio, pero camino mucho. Entonces, se va para el centro y hace las vueltas en el centro. Pero eso no permite que tengamos la frecuencia, por ejemplo, adecuada que estaba diciendo ahorita, Germán, porque yo cada cuadra tengo que parar por el semáforo, por el carro, en fin. Entonces, eso realmente no cuenta como ejercicio. Muy chévere que caminen y en fin, pero realmente no cuenta como una jornada de ejercicio que tenga los beneficios de los que estamos hablando. Analizado todos estos casos, ya entramos a procesos terapéuticos. Entonces, la odontología empieza y nos recomienda, nos sugiere en la historia clínica ciertos manejos que necesita el paciente. Tenemos los consultorios donde hacemos los programas de rehabilitación cardiopulmonar y vascular y a los pacientes se les hace con el grupo de fisioterapeutas ese acompañamiento. Y tenemos ya los procesos de desintoxicación con sueros, con ozono y demás ayudas que estaremos comentando después de este corte comercial. Ya regresamos. De acuerdo a la historia clínica del paciente, definimos los procesos que utilizamos para la desintoxicación. Entonces, ya hicimos todo lo que es odontología, la parte de ayunos, de desintoxicaciones, enemas, demás. Pero hay dos protocolos, la limpieza de colon con recambio de flora intestinal y está los procesos de sueros, oligoelementos, con el ozono rectal y lo de las cámaras con lámparas infrarrojas y vapor caliente, acompañado de otra terapia, dependiendo de la historia clínica de la persona. Finalmente, al paciente se le hace un acompañamiento nutricional que hace la nutrióloga, donde el paciente debe tener ciertas recomendaciones de alimentos que no debe consumir y otros que debe agregar en la alimentación. Pero hablemos un poco de todo este proceso, doctor Alonso, usted que se ha dedicado a investigar tanto la ozonoterapia y los procesos de intoxicación. Bueno, estaba por fuera de cámaras escuchando los dos elementos clave para usted mantener una buena salud, que son la alimentación y el ejercicio. Ahí tenemos el 80% de tanto el proceso de sanación como el proceso de prevención de la enfermedad. El ejercicio básico es una marcha de media hora con lo que yo llamo las tres P, sin prisa, sin pausa y sin pereza. Sin prisa es a su ritmo, porque no es lo mismo un muchacho joven que un viejito. Sin pausa es sin parar, continua, durante media hora, continua y sin pereza. Es de lunes a domingo, 365 días al año. La alimentación, ahora Paula nos va a orientar sobre la alimentación. Y con respecto a los procesos de ayuda de desintoxicación o limpieza del organismo, en la unidad estamos manejando la ozonoterapia a través de la aplicación rectal, en la cual se combina el café orgánico recién hecho y se hace un implante de café, no propiamente un enema, sino un implante, porque la cantidad que se necesita de café, siempre y cuando sea orgánico y recién hecho, es poca. Son 180 centímetros que se colocan, lo que equivale más o menos a menos de una taza de café. Se le introduce un líquido que se llama repolarizador magnético celular, que hace una repolarización de todas las células del organismo, y se aplica el gas de ozono, que es un gas proveniente del oxígeno medicinal, que también se aplica en una relativa pequeña cantidad, que hace producir una modulación del sistema inmunológico, básicamente del colon, porque es el principal órgano inmunológico que tenemos. Después se pasa por una cabina de infrarrojo lejano, que es una cabina donde se produce un calor interno, equivalente a una fiebre de 40 grados centígrados, se coloca durante 20 minutos, y la persona suda copiosamente, eliminando a través de la piel los metales pesados que pueda tener, además de otras sustancias tóxicas, como puede ser la urea, como puede ser la creatinina, como puede ser el colesterol. Y se le coloca, además de eso, unos sueros, son unos sueros donde está burbujeando también el ozono, y se colocan unas inyecciones que son drenadoras del sistema linfático, del sistema hepatorrenal, de la piel principalmente, y del hígado, de manera que esa es la complementación que se hace, para ayudar al organismo a hacer el proceso de desintoxicación. ¿Estas terapias se hacen cada cuánto? Las terapias, regularmente hacemos, el programa son cinco sesiones, o sea, cada sesión dura aproximadamente dos horas, y se puede hacer una vez a la semana, se puede hacer dos veces a la semana, o se puede hacer diario, a veces las personas vienen de lejos, y requieren hacerse el tratamiento, da igual, o sea, en esencia, hacer la desintoxicación da igual a hacerlo, rápidamente, en un proceso de cinco días, o hacerlo una vez a la semana, para que la persona, pues tenga tiempo de asimilar ciertos elementos, o por cuestiones de tiempo, o por cuestiones económicas. Uno podría ir donde el médico una vez al mes, o a ellos nos quedan una vez al año, uno podría ir donde el ingeniero una vez en la vida, donde el abogado, pero definitivamente nosotros tenemos que ir tres veces al día donde el agricultor, la comida para nosotros es algo muy importante, y hay muchos vacíos, es un programa para un tema completo, pero vamos a dar ciertas pautas, que le damos a los pacientes en la consulta, cuando luego de haber sido evaluado por todo el grupo médico, que también nos acompaña el doctor César Canizales, es la parte de la alimentación, unas recomendaciones, Paola, prácticas, sencillas, de qué no debe consumir la persona, y qué puede ayudarse dentro de todos estos procesos, después que ha sido evaluado por todos nosotros, para la parte nutricional. Bueno, buenos días, primero que todo, quisiera pues como, como, como enseñar a los pacientes, que se deben, que deben empezar el día con, con un juguito, o con una dieta alcalina, con fruta, con bicarbonato de sodio, agua tibia y limón, o la chía, ponerla a remojar desde la noche anterior, y mezclarla con agua, y con bicarbonato, y unas goticas de limón, el juguito, el batido, que sea de una fruta, que sea apta para tomar en las mañanas, en ayunas, que puede ser papaya, guanábana, guayaba, tomate de árbol, pepino, piña, y mezclarlo con, con sábila, esta es, pues como, como la base principal del día, para ya después pasar con un, con un desayuno, un desayuno óptimo, grande, que le dé energía durante todo el día, que puede ser huevo, arepa, 100% de maíz puro, el pan, las galletas o tostadas, que sean de harina integral, o de semillas, la colada de avena, en leche vegetal o en agua, que sienta muy bien, y acompañar esto con, puede ser un chocolate, preferiblemente cacao al 100% puro, o con más del 70% de pureza, que se consigue en tiendas naturistas, las aguas aromáticas, que también sientan muy bien, que sean endulzadas con stevia, si las van a endulzar, o con miel, nada de azúcar, por favor. Una pregunta, en las mañanas las personas cometen, un error muy grande, que es combinar, queso y huevo, y combinar café con leche, o chocolate con leche. Exacto, es un gran error, son proteínas, pues grandes, que no se deben mezclar, si vas a comer el huevo, que sea solamente el huevo, y no mezclarlo con el queso, y mucho menos con tomar café, con leche y azúcar, que son tres ácidos, muy pesados para el cuerpo, que nos sientan muy mal, en Colombia tenemos esa costumbre, y no está bien, y bueno, lo del chocolate, que sea cacao, con más del 70% de pureza. Las leches vegetales, son la otra opción, para suplir los lácteos, como tal, el tofu también, que es el queso de soya, no en exceso, porque la soya tiene mucha demanda a nivel mundial, y hoy en día está siendo genéticamente modificada, entonces, no en exceso. Bueno, a media mañana, pues la fruta, una piecita de fruta, o una agua aromática, otro batido, sienta muy bien, para no estar en ayuno, hasta la hora del almuerzo, lo ideal, es que el desayuno, sea antes de las 8 de la mañana, eso es lo que recomendamos, a los pacientes, porque de lo contrario, primero engorda, y segundo, altera el ritmo circadiano, que es el relojito del cuerpo, que tiene los procesos de desintoxicación, entonces, se altera todo, eso sería lo ideal, ya a la hora del almuerzo, pues la pechuga, la plancha, lo ideal, es restringir completamente las carnes rojas, chorizo, chunchulo, rellena, todos los derivados de la vaca, y del cerdo, pues, y suplirlos con el pescado, el pollo, el pato, el pavo, o una proteína vegetal, hacer tortas de carne, de lentejas, acompañadas de chía, de ajonjolí, de amaranto, bueno, básicamente eso, la ensalada, que sea, más de la mitad del plato, ¿sí? No recomiendo, comer, las cosas sólidas, y pasarlas con, con, con el líquido, ¿sí? Tomar el líquido antes, o después de las comidas, para que la digestión se vuelva, sea óptima, y lo otro, son las legumbres, que van a comer fríjoles, lentejas, y las arberjas, los garbanzos, y todo esto, que no se cocinen, con la papa, la yuca, y el plátano, ¿sí? porque son azúcares, son azúcares, de cadenas largas, que hacen que las digestiones, se vuelvan más pesadas, arroz integral, o pasta integral, las cremas de verduras, vienen muy bien, sí, básicamente eso. Una cosa, antes de terminar, de la parte nutricional, que es tan importante, y los tratamientos, terapéuticos, que nosotros hacemos, la parte del suero, muchas personas, vienen y nos buscan, es que yo me quiero colocar, un suero desintoxicante, ¿cómo juega, qué papel juega, es el suero, dentro del proceso, de desintoxicación? Bueno, básicamente, lo que se utiliza, es el suero, la solución salina, normal, al 0.9%, siempre se requiere, una hidratación, y la hidratación, debe ser, obviamente, con agua viva, cuando, si usted pusiera un suero, desde agua destilada, hace que se revienten, los lóbulos rojos, por ejemplo, y es agua, mire usted, cuando usted tiene, solución salina, al 0.9%, es un suero fisiológico, donde se diluye, el ozono, porque ya la sal, está completamente oxidada, es un elemento, que está oxidado, y el ozono, no reacciona con ella, de manera que el ozono, se diluye, en ese suero, y las inyecciones, van a estar diluidas también, que son diluciones homeopáticas, van a estar diluidas, para que cumplan su función, oligoelementos, oligoelementos también, claro que sí, que van mezclados, en ese suero, con el ozono, no, regularmente, cuando se coloca un suero, ozonizado, no le podemos poner oligoelementos, porque el ozono, es un agente oxidante, que oxidaría, esos oligoelementos, por eso, doctor, le explico, de que, el cloruro de sodio, en el ACL, ya el sodio, y el cloro, están oxidados, y no reaccionan, con el ozono, lo que hace el ozono, es diluirse, en esa agua viva, que es el suero, para que pueda hacer la función, dentro del organismo, los oligoelementos, cuando se colocan, y los colocamos, ponemos por ejemplo, sueros con vitaminas, sueros con oligoelementos, 16 oligoelementos, y minerales, colocamos colágeno, colocamos vitaminas, y ya deben ser, sin el ozono, se colocan en un suero adicional, que es en el proceso, que llamamos de, revitalización, tanto masculina, como revitalización femenina, porque además, para ese suero, que es la base, le agregamos, una serie de medicamentos, homeopáticos, que nos van a producir, los procesos endocrinos, bien ser en el hombre, o bien ser en la mujer. Ahí pues, ustedes vieron, la serie de ayudas terapéuticas, que nosotros utilizamos, en los procesos de desintoxicación, que es un equipo interdisciplinario, y que definitivamente, quien se dé esa oportunidad, ese regalo, esa ayuda terapéutica, su vida puede cambiar muchísimo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ya puedes conseguir, la línea de medicamentos, Dr. Rojas, en Cali. Llama a nuestra distribuidora, oficial al 323-288-3186, 323-288-3186, medicamentos, Dr. Rojas, la alternativa, más saludable.